Suscríbete y dale a la campanita. Bien, bueno, este es el UC100. Están abriendo las bolsas hoy en verde, está el mercado verde en general, así que, bueno, bien, felicidades a los premiados. Recordar siempre que hay vida más allá de las criptos. El SP500 Futuros también abriendo muy bien en diario. Vamos a ver qué pasa después de la apertura, qué tal termina el viernes. Y a mí lo que más me interesa y me imagino que a vosotros es Bitcoin, que bueno, pues después de volver a tocar esta zona de soporte de liquidez que ha sido a lo largo de todo este tiempo desde que la tocamos aquí este día, el 12 de mayo, pues hasta el día de hoy. Bueno, pues ha estado aquí jugando un poquito acumular en toda esta zona a ver si es capaz de ir al alza. Para eso tenemos que pasar esta zona de máximos que hicimos, intentar romperla y luego intentar romper evidentemente esa línea de tendencia. En este momento aquí era bastante complicado porque estamos hablando de romperla junto con esa zona de 28, 750, esa resistencia diaria, semanal, mensual, histórica, histérica. Entonces era difícil, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo antes, hacer un pullback y luego ir a por la siguiente. En principio, para mí seguimos en mercado alcista, evidentemente, pese lo que pese. ¿Por qué? Porque estamos con una fotografía ahora mismo muy ampliada. Entonces todo este canal, el objetivo es caer a esta parte de aquí, a la zona de 25.000, 25.000 y algo, más o menos, ¿vale? Una vez caído aquí, ¿qué significa? Pues que estamos dentro de un canal mucho más grande, ¿vale? Un canal enorme que viene desde este mínimo que se hizo en diciembre del 22, en diciembre del año pasado, ¿vale? Entonces subimos, toca arriba, toca arriba, caímos, toca arriba, toca arriba, toca arriba y estamos cayendo de una forma más acumulativa. La acumulación que hay en esta zona es muy buena, es muy buena. No es una acumulación típica para hacer una caída, a no ser que, claro, vengan las noticias raras, 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 y es en lo que nos tenemos que fijar. Veremos, por ejemplo, un ejemplo muy claro en lo que está pasando con el dólar index, ¿por qué tenemos que estar al lado de las noticias? Técnicamente, el dólar index lo que había hecho y había subido, y además con mucha fuerza, era volver a la alza, ¿vale? Y llegar a un punto que debía haber llegado, pero ha fallado en el canal horizontal. Ha fallado, ¿por qué? Porque ha habido una noticia en la cual se ha probado el solete hecho de deuda, hay una impresión de dinero que se va a generar y el mercado empieza a descontarla poco a poco el valor del dólar. Lógicamente, lo normal es que si pierde definitivamente la zona en la que estamos, pues nos vayamos a la zona de 101 otra vez. Bien, dicho esto, volvemos a Bitcoin, que bueno, el esquema es ese, ¿vale? Es una caída hacia una zona de soporte en confluencia con una zona horizontal, con la línea de tendencia. Eso es la zona, es una zona de las zonas perfectas, ¿no? Que podemos ver. El VLX que nos dijo ayer, pues que teníamos una cuarta vela roja que cerramos por debajo de esta media de 100 y eso no es bueno. También cerramos por debajo del 50% de RSI. Tenemos que recuperarlo y tenemos que recuperarlo hoy con cierta gana. Pero, ¿qué pasa? Claro que la vela diaria lo está haciendo bien. De momento, vamos a ver cuando abran los mercados si realmente hay un poco de interés, al menos por intentar que esto sea un mínimo ascendente. Porque la realidad, si nos vemos, si nos plantamos así, aquí tenemos un máximo con un sumínimo. Un máximo superior al anterior y un mínimo superior al anterior. Pues ahora nos tocaría hacer otro máximo, ¿vale? Eso sería lo ideal, lo perfecto, lo guay. Aunque para mí lo ideal, sinceramente, es que siga bajando a la línea de tendencia más abajo. Pero bueno, eso ya depende de cada uno el objetivo que quiera. Yo tengo dos opciones. Depende de la ruptura hacia donde vaya, pues así haré. Bien, Ethereum lo está haciendo muy bien, por su parte, abrazando ya la vela del día anterior. Incluso quiere abrazar velas anteriores si se da bien el día. Así que viene el total market subiendo también. Y también la cia de Bitcoin cayendo. Perdiendo una zona importante. Ayer cerró por debajo de ella. Ahora, bueno, pues a ver si es capaz de llegar a estos mínimos anteriores. ¿Vale? 47,45%. Y esto significa, pues, que tenemos altcoins que lo están haciendo bien. ¿Vale? En ese respecto. Teníamos Phantom, que la estaban abriendo el otro día. ¿Cómo se va comprimiendo? Una vez llegado otra vez al toque aquí, pues vuelvo otra vez a la realidad. La alza. Si rompe, pues sería fantástico. Pero yo tenía un objetivo, ya lo dije, en la media de 200 ciclos. Tenemos en subida. Vamos a ver qué tenemos aquí por porcentaje de cambio. Bueno, en negativo, pues la Ibride Cage normal. Pero está por encima del centavo de dólares. Lo está haciendo bastante bien. Otra vez, Iris True, RSR, Arpa y One Earth. Pero vamos, que ya vemos que son poca chicha. En el lado más positivo tenemos a Lina, que lo vuelve a hacer muy bien. Un 18% rompiendo esta línea que marcamos. Esta zona que marcamos de máximos de este canal. Lo está rompiendo a la alza. Vemos cómo toda esa zona teníamos un mínimo toque arriba, toque abajo, toque arriba, otro toque arriba. Y abajo no llegó a tocar. Ni siquiera llegó a tocar la media de 200. Con lo cual, falla de canal. Se va arriba y rompe el canal por arriba con fuerza. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Fijaros que el volumen de hoy que lleva, ¿vale? Ya es como el de ayer. Y posiblemente hoy se pase por encima del volumen de días anteriores. Así que, muy atentos a Lina, que lo está haciendo muy, muy bien. Pero cuidado también con la retrocesión que puede tener, ¿vale? Porque tenemos en la RSI, bueno, pues que ya se va desgastando. Por cierto, el nuevo modelo de RSI que han cambiado, me parece que está bastante bien. Los cruces con la media son buenos. Y bueno, cada uno tiene que configurarlo como bien le vengan gana. Pero bueno, bien, está bastante bien. Matrix NKN INJ, 11%. También lo está haciendo muy bien. Después de estar solventando toda esta zona. De los 6.67 para arriba, 8 puntos. Pues muy bien, o sea, está en 8 dólares, fantástico. Ocean Protocol, 8.19. Giptery, bueno, tampoco nos interesa demasiado. ARB, 8.15. ¿Vale? Decíamos que tenía una zona de soporte. Y de momento la está respetando. Sí que es cierto que, bueno, esta zona con esta zona. Mínimo, mínimo ascendente, mínimo ascendente. Máximo, máximo ascendente, máximo ascendente. ¿Qué pasa? Que es en un periodo muy corto de tiempo. ¿Vale? Todavía estamos hablando de que este mínimo que hizo aquí es del 8 de mayo. Entonces es muy poquito tiempo. Pero claro, también tiene poco tiempo. Un porcentaje de su salida, bueno, pues es un tercio. O sea, no está mal. Tampoco vamos a decirle, es jovencito. No le vamos a dar muchas collejas. A ver si pasa la media de 50. Aunque, bueno, dependerá de cómo esté el mercado. Por su parte, ¿qué más tenemos? Filecoin, también lo está haciendo bien. Está intentando salir a alza, romper la media de 200 con este cruce con la de 50. Que no es bueno. Pero bueno, yo creo que ya está descontado ese cruce. Así que, bueno, puede ser. Pues si el mercado sigue bien, va a seguir a alza. Cake, que despierta un 5.22%. Ahora alguno muy contento, pero bueno, tampoco es que está para tirar cohetes. Importante que empiece a haber cruces, ¿vale? Este cruce que va a haber ahora próximamente con nuestra línea nitro hacia arriba. Bien. Y el siguiente con la de 50, que es el que tenemos que vigilar, que también es súper importante. Entonces, bueno, a ver si deja de sufrir. Y puede esta zona que teníamos aquí en rojo, que yo lo voy a cambiar, voy a invertirlo. Porque para mí esta zona es una zona de peligro. Para mí esta es una zona, en todo caso, verde de compras, ¿no? Poca cosa más ya. A partir de ahí, aunque hay bastante subida, ¿vale? En cuanto al 5%. Fed hay 5.10 también. Lo está haciendo bien. Después de, igual, la zona de soporte, pues hizo un doble suelo. Fijaros cómo es una configuración de la que buscamos, ¿no? Tiene un 1 y 2 suelos. Una línea de tendencia que ha roto. Ahí tenemos un cruce de medias. Va a haber un cruce posterior. O sea que seguramente hasta la media de 100, hasta los 0.34 se podrá ir. Así que, bueno, no me enrollo más porque es análisis mañanero. Importante ver que los cortos de Bitcoin igual han intentado ir al alza, pero están otra vez cayendo. No hay mucho interés por ir a la baja con Bitcoin. De momento no hay mucha presión bajista. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante en los próximos días porque es interesante los efectos de, bueno, pues esa ampliación del techo de deuda. Que a ver dónde nos lleva si realmente hay interés en Bitcoin y en las criptomonedas y no nos hacen la guerra sucia como están haciendo en algunos casos. Es que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.